Cerramos esta semana en los mercados con las bolsas planas a media sesión y con unos saldos acumulados semanales que son un fiel reflejo de lo que les venimos contando en los últimos tiempos. Les venimos diciendo que España, el IBEX, va rezagado respecto al resto de Europa y lo que lleva pasando a lo largo de la semana es un reflejo de esto. En la semana el IBEX ha subido un 0,86%, de momento muy por debajo de lo que se ha revalorizado el resto de índices europeos, en torno a un 2,5%. El DAX ha subido un 2,61% y el Futsi algo más de un 3%. Y es que el DAX precisamente hoy ha marcado un nuevo máximo histórico y lleva acumulado una subida desde el comienzo del año del 25,84%. En el año también el IBEX va muy rezagado respecto al resto de Europa con subidas del 14%, el resto de Europa 22% para el CAC, 25% como les hemos dicho para el DAX, 19% para el Eurostox y algo menos para el Futsi, 7,2%. Estados Unidos es otra historia y ahí las subidas van del 0,7% en el caso del Dow Jones al 3,9% en el caso del Nasdaq. Y acabamos una semana en la que hemos estado pendientes de Grecia, como saben, finalmente ha cumplido con el pago de esos 485 millones de euros que debía realizar ayer jueves al Fondo Monetario Internacional y en la cual ha habido una clara operación empresarial, esa compra de BG por parte de Shell que pone a Repsol en el punto de mira. Precisamente hoy Repsol es también noticia porque el presidente de CaixaBank ha dicho que su participación del 11,7% en la petrolera no es estratégica y ha abierto la veda a las especulaciones.